Tras el trabajo de comisiones del partido en los territorios municipales, con la presentación de un detallado informe, representantes de la organización partidista compartieron criterios en torno a las debilidades que todavía impiden el desarrollo de un renglón vital en la alimentación del pueblo. El trabajo más fuerte lo hacemos en los pueblos productivos, pero tenemos algo que no aplicamos, que es el decreto 35. Y a pesar que vemos presencia de productos en todas las placitas, en todos los procesos populares, nos falta que los pueblos productivos se crean para grandes producciones y hoy tenemos las grandes producciones y tenemos problemas a la hora de la comercialización. Cuando hay pico de producción, tenemos que salir a vender esas producciones que somos esos pueblos productivos que han creado para hacer de competencia los carretilleros. Hoy hay un nivel de plato como en la provincia, que prácticamente con el nivel de plato que no hay en la provincia, y de yuca, y de boniato. Bueno, nosotros tenemos que hacer de competencia los carretilleros y bajar el precio de estos productos. Se precisó además que debe incrementarse el valor agregado de las producciones, motivar a los colectivos laborales y trabajar en una correcta contratación de las producciones como condicionantes para lograr bajar los precios. Hoy la fuerza de trabajo en la agricultura va disminuyendo y va disminuyendo con un proceso lógico de la sociedad. Nuestra sociedad todos los días se va envejeciendo más. Hay un envejecimiento, pero también las condiciones en que tenemos en algunas comunidades en la provincia también ha propiciado el éxodo de las personas del campo a la ciudad. El tema de la vivienda, que va muy ligado a todo lo que nos explicó nuestro gobernador con mucho dominio. No solo los colores importadores. Nosotros, en los recorridos que hemos hecho recientemente por los municipios, esta semana nos encontramos con jóvenes, jóvenes que están optando por estar en la tierra. El proyecto móvil, una forma de estipularlo para que sea sostenible su presencia en la tierra es garantizarle esta vivienda que es una de las políticas que tiene el país para estabilizar esa fuerza de trabajo. Y aquí nos queda mucho, mucho por hacer. El papel de los colectivos laborales en la motivación fue un tema fundamental, así como la necesidad de hacer ciencia, producir y lograr que los resultados se aprecien en la mesa de los infederos. La agregación de la agricultura, la ANAR, el partido, el gobierno y todo lo que se involucren de una manera u otra con estos asuntos tenemos que lograr que este sea un periodo de tiempo en que se le hagan mayor conocimiento a nuestros productores con relación a este tema. Es vital el incremento de los niveles de producción para lo que bien se ha estado hablando aquí, de la disminución de los precios, el impulso a la creación de los módulos pecuarios, pero sobre todo más que el impulso a la creación de los módulos pecuarios, que yo creo que se ha logrado en algunos escenarios, el poder sobre todo controlar lo que sale de esos módulos pecuarios para empezar a garantizar el cumplimiento de los 5 kilogramos de proteínas que bien han estado implementando como parte también de las 63 medidas. Niurka Ríos Cárdenas, directora general de la empresa láctea Comanayagua, abundó sobre la necesaria organización y financiamiento que precisan allí, donde se trazan estrategias en pos de incrementar las producciones dirigidas a la canasta básica y más adelante generar producciones para el mercado en divisas, necesario para mejorar la tecnología. El cumplimiento del plan de las 30 libras per cápita de productos agrícolas, la producción de huevos, porcino, ovino, caprino, leche y sus derivados, cultivos varios, granos, entre otros, se cuentan entre las prioridades para lograr satisfacer la alta demanda hoy de la población. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.